El día de hoy se reanudaron las deliberaciones del jurado en un caso de asesinato del año 2017. Así es, Jeffrey. El caso se cataloga como uno de ir al volante. El incidente ocurrió cerca del edificio de la Corte del Condado Hidalgo. Nuestra compañera Lía Lladez se encuentra aquí en el estudio para hablar más sobre el tema delante, Lía. Claro que sí, Paulina. Jeffrey, muy buenas tardes. La balacera ocurrió justo afuera del edificio de la Corte Hidalgo, en la esquina de la calle McIntyre y la calle 10, el 9 de octubre del 2017. Hoy, el jurado declaró culpable a Fabián Paredes de la muerte de Joshua David Sánchez. Después de seis horas de deliberación, el jurado encontró culpable a Fabián Paredes de la muerte de Joshua David Sánchez. La policía afirma que Fabián Paredes le disparó y mató a Joshua Sánchez en un incidente denominado de ira al volante. El abogado de Paredes afirma que su cliente solo disparó por defensa propia. La asistente fiscal general, Roxanne Sánchez, señala que el testimonio de testigos sugiere que no hubo una discusión antes de que se dieran los balazos. Tiene que haber justificación para decir que es defensa propia y en este caso no hay justificación para eso. El abogado de defensa, Terry Canales, presenta otro panorama diciendo que Sánchez fue el agresor del atercado y Paredes solo intentaba protegerse a sí mismo. Sánchez propició todo esto porque lo persiguió, le gritó, lo amenazó y luego parecía como que iba a ir por una pistola. Cuente con Somos Noticias para informarle sobre la sentencia que se le impute al acusado una vez que se anuncie. En el estudio Lieyadez, Somos Noticias.